Hola, ¿qué tal? Soy Mano Profumo. El día de hoy les hablaré de una fragancia que no tengo la botella, sin embargo, ya he consumido alrededor de unos 7-8 ml y pues creo que llegó el momento de reseñarla y hablarles de ella, que es de la casa de Parfums de Marley, nada más que Leighton. Vamos con la intro. Leighton se lanzó en el año 2016 y la nariz detrás de esta bellísima fragancia es Harit Merati Kajan. Esta fragancia, bueno, antes de poder hablarles de ella, quiero comentarles y hablarles un poco de la casa. La casa Parfums de Marley, y coincido con muchos de mis colegas, compañeros, de que efectivamente tiene muchas fragancias que no escapan de este lado de diseñador. ¿Qué quiere decir? De que si tú quieres dar un paso más adelante a este mundo nicho, pues es muy recomendable las fragancias de Parfums de Marley, ya que, como les vuelvo a repetir, no escapa mucho, si bien es cierto, yo la olí por primera vez Leighton y no fue algo que me sorprendiera, hablando aromáticamente, pero sí es un aroma que verdaderamente encanta, gusta. ¿Por qué digo que no me sorprendió? Porque no tenía esa parte, bueno, que yo normalmente a veces he olido en algunas fragancias, que es un poco compleja, que es algo misteriosa, que cuesta entender. Un aroma que de golpe, de repente, a las primeras no te gusta. Pero en este caso, en mi opinión, sí me encantó esta fragancia. Otra cosa que yo destaco de esta casa, hablando de Leighton, es que su calidad es excelente. Su calidad es muy buena. Sí reconozco el precio, pero ya luego, más adelante, lo vamos a conversar. Una vez dicho todo esto, vamos a aplicarla para que pueda conversarle y hablarles de ella. Su salida, en verdad, me da la sensación que fuese media mentolada. Algo fresca, acompañada por cítricos, que podría ser claramente una lima ácida o una bergamota. Y, en mi opinión, una de las notas que más percibo, logro percibir, es la lavanda. La lavanda, para mí, está muy notable en la salida, junto con esta manzana verde. Esta manzana verde, con este limón, o esta bergamota, da la sensación que la hace un poquito más ácida, un poquito más fresca en la salida. Es una manzana que, la verdad, yo la catalogo como de excelente calidad. Dicen que Parfums de Marlene Layton tiene una similitud con Ultramel de Jean Paul Gaultier. Yo, la verdad, no le siento ningún parecido. Por ahí dicen que es como la versión refinada, la versión nicho de Ultramel, o una combinación de Ultramel con Hugo Boss Badal Intense. Pero, la verdad es que es una fragancia que yo, particularmente, en mi opinión, no he olido. Si bien es cierto, al inicio comenté que no fue una fragancia que me sorprendió, porque es una fragancia que, de golpe, tú la hueles, y huele delicioso. Huele rico, huele moderno, huele elegante, huele fresco. Es una fragancia que, verdaderamente, me encantó de la primera vez que lo olí. Entonces, para poder cerrar este tema de la salida, yo creo que está la calidad de Parfums de Marlene. Que tiene estos cítricos, tiene la manzana, una manzana verde, tiene también la lavanda. Y que, poco a poco, cuando se va asentando, ya estos cítricos van desapareciendo. Van desapareciendo, yo creo que muy rápido, dando protagonismo solamente a la manzana y a la lavanda. Pasado ya un tiempo, a esta fragancia se le sigue sintiendo la manzana. La manzana, muy notable, con esta lavanda, como les comentaba. Y destaca también una parte floral, que a mi olfato no la detecto muy bien. Sin embargo, admito que puede ser por ahí un jazmín, una violeta. Pero tiene una fase floral, muy agradable, y yo creo que esto lo hace equilibrada. Lo hace, para mí, algún isex. Ahora, yo aquí tengo un papelito, que les comento, lo apliqué el día de ayer. Y se mantiene el aroma, se mantiene el aroma. Pero ya acá estamos hablando de la parte ya seca de la fragancia, cuando estamos hablando de las notas finales. Y se le siente bastante una vainilla. No es una vainilla en palaboza, no es una vainilla que puede chocar. Me parece una vainilla muy equilibrada, muy lograda, que gusta bastante. Esta vainilla me da la sensación que está acompañada de una canela muy leve. Y la manzana que está ahí. Ya no está tan notable al momento cuando me la apliqué o al momento de los minutos que pasaron, que se notaba bastante. Por lo menos la manzana se llega a sentir muy notable las dos, tres primeras horas. Luego ya la vainilla es la que va tomando este protagonismo. La vainilla, como lo voy a repetir, es muy deliciosa. A diferencia de otras fragancias con vainilla, esta me parece la mejor vainilla que yo he podido haber olido y presenciado en una fragancia. Pero acá, como le digo, la manzana muy notable. Y acá ya estamos hablando de un secado y ha pasado un día la vainilla. Pero en las pruebas que se ha estado haciendo, más o menos, como le pruebo a repetir, a las dos o tres horas ya esta vainilla comienza a salir más a flote. Y es lo que, en mi opinión, la hace destacar más sobre la manzana, sobre la lavanda, sobre esta canela que yo le siento. Y sobre las notas florales que para mí están muy en el fondo, pero están ahí. Se notan, llegan a decir aquí estoy, pero muy levemente. Hablemos del clima. El clima, justo conversando en un en vivo que hice con Chris de Un Perfume Más. Síganlo, si es que no lo siguen todavía, es muy bueno, tiene muy buen contenido. Dije de que Leighton es una fragancia que la puedes usar durante todo el año, si sabes cómo llevarla. Si bien es cierto, tiene esa parte de vainilla, tiene esa parte de canela, tiene ese toque dulce, que no llega a ser empalagoso. Sin embargo, estas notas de manzana, estas notas de lavanda, estas notas frescas, cítricas, las hace equilibradas, las notas florales también. Entonces, es una fragancia que para mí la puedo usar todo el año, pero en verano debemos cuidar un poco las atomizaciones. Yo esta fragancia la llevo estudiando ya a buen tiempo, como les dije, o sea, he consumido 7 HML y más que todo a modo de estudio, salidas, viajes. Entonces, he podido llevarme un buen concepto de esta fragancia, ya que es tan fuerte, por lo menos la salida, las primeras horas, que con dos sprays a mí me funcionó de manera correcta. Ahora, sí reconozco que puede tener un mejor desempeño en los climas otoño, invierno, primavera, pero que en verano, si lo sabes llevar de acuerdo a las atomizaciones, te va a ir muy bien. Y si hablamos de la ocasión, ¿cuándo es que he usado esta fragancia? Vuelvo a repetir, la he usado todo el año. Sin embargo, sí reconozco que es una fragancia muy versátil y que la puedes llevar desde un jean con un polo, de repente con una camisita. Esta fragancia yo creo que es un poco camaleónica. Me parece que la puedes llevar de manera informal, no lleno de tan al extremo y de manera informal. Me parece una fragancia que sí o sí, sí o sí te van a decir que bien hueles, te van a decir que llevas puesto. Es una fragancia muy buena. Yo la verdad, por las pruebas que le he estado haciendo, le he usado en ocasiones, porque tampoco no he tenido la oportunidad de poder ir a un evento formal y nada de ello, pero el aroma dice mucho. Entonces, yo le he estado probando más que todo para hacer los estudios, que ha sido para viajes, oficina y me ha ido de maravilla. Siento que es una fragancia que dura bastante. Ahora, hablemos de la duración. La duración en esta fragancia, en mi piel que es seca, que ya muchos, ya varias veces la he repetido, ha sido por medio de entre 8-9 horas. O sea, estamos hablando de una fragancia de una excelente duración. Esta fragancia, por lo menos las 2, 3, 4 primeras horas, proyecta bien. Proyecta bien, puedo decir, de acuerdo a cómo te atomices, te apliques. Puede ser una estela entre moderada a pesada. Y la proyección, ¿sí? O sea, puede ser más o menos cerca de un brazo. Es una fragancia que se comporta muy bien en mi piel. Es una fragancia que me dura bastante. En partes que ya estamos hablando de las 5 horas en adelante, ya comienzo yo a sentir chispas de ráfaga que van llegando a mi olfato. Ya luego, hablando de la séptima, octava, novena hora, ya en mi piel se pone ya muy a ras de piel. Y sí reconozco que es una fragancia muy duradera. Calidad, ya, ni qué decir, en verdad. Tiene una calidad única, excelente. Comentarles de que la botella viene en un contenido de 125 ml que lo hace diferenciarse de algunas casas que normalmente vienen en 120, 100 ml, 50 ml. El precio de esta fragancia, más o menos a nivel general, en mi país se consigue un promedio de 225, más o menos 225, 230 dólares por una botella de 125 ml. Sí, me parece un costo un poco elevado, es la verdad, pero por la cantidad de ml, por la calidad, podría considerarlo un precio justo, ya que no escapa mucho de lo de diseñador. Tiene buena calidad, bastante ml. Puntajes que yo le daría a esta fragancia, hablando de todo lo que ya les he comentado, el aroma, precio, calidad, duración. Para mí es una fragancia 9 de 10. Es una fragancia que a mí particularmente me encanta, me fascina. Es una fragancia que sí, compraría sin ningún problema, ya que su aroma me ha cautivado. Es muy evolutivo, muy evolutivo. Hay que esperar el secado, porque para mí el secado es lo más agradable, ya que la salida es un poco fuerte, puede golpear un poco, sentir la persona en verdad, pero sí es una fragancia que si la hueles en el secado, te enamoras. Eso fue todo conmigo por el día de hoy, los invito a que me puedan seguir tanto en Facebook como en Instagram, ya que ahí voy a ir compartiendo algunos tips, algunas fotos que de repente, bueno, acá no se pueda colocar. Sin embargo, en mi Instagram tengo muy buenas fotos que he estado pudiendo subir en algunos días y que nuevamente lo voy a volver a retomar. Eso fue todo conmigo, nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Gracias!